¿Por qué nos quieren matar si no hicimos nada? Qué triste se oye la lluvia Deben sentirse orgullosos, muchachos Van a ser soldados como nosotros Van a defender a la patria Todos teníamos miedo de cumplir los dos Porque venía el ejército y te llevaba A mí todavía me quedaba uno De mi nombre de la casa En las casas de cartón Arriba Deja a la mujer preñada ¡Toma! ¡Toma!